Hola, vamos a hacer hoy unas rosas de hojaldre. Tengo aquí una manzana, la he cortado por la mitad, y le vamos a sacar así el corazón. Si lo hacéis con una manzana roja, quedará más bonita. La mancha a cortar bien finita, lo más que podamos. Si tenéis una manzana, pues mejor. Me estoy basando en una receta de Sonia Mellado, Santa Illa, que tiene un blog de cocina. Es estupendo. Bueno, se llama dulces de Sonia. Tiene muchísimas cosas. Lo más dulce de Sonia, eso. Bueno, la vamos a cortar aquí. No me van a salir muchas, puesto que con una manzana, te doy. Sonia, en su blog, hace una amiga, la escuete. Entonces, yo voy a ir más rápida, más a lo práctico, y lo voy a hacer al micro. Y ahora le vamos a echar una pijada de azúcar. Que la oliva sería, pues, limón, agua y azúcar. Alentadlo y el hielo durante dos minutitos, pero yo lo voy a hacer así. Y lo vamos a llevar un minuto al micro. Bueno, aquí tengo las manzanas. Al final cuero cuatro minutos. Puse un minuto, lo removí, dos minutos más, lo removí, un minuto más, hasta que vi que las manzanas estaban así. ¿Verdad? Pues aquí escurrí. Y ahora vamos con la blanca de jaldre. Diez minutos. Fuera de la nevera, para que sea más fácil de manejar. Y para que no crezca tanto, lo vamos a pasar el rodillo. Si tenéis cápsulas de magdalenas, de silicona, son las ideales para hacerlo, para que no se peguen. Bueno, lo voy a coger, lo voy a poner aquí, en el molde de magdalenas, un chorrito de aceite. Y lo voy a poner aquí, en el molde de magdalenas, un chorrito de magdalena, un chorrito de magdalena, un chorrito de magdalena. Y lo voy a pasar el pincel, para que no se pegue. Os tengo que decir una cosa, es la primera vez que lo hago, ¿eh? No sé lo que va a salir. Pero bueno, con mis palos, podréis mejorarlo. Así. Ya lo habremos aquí preparado. Ahora, lo que vamos a hacer es cortar las tiras así, más o menos, una cosita así, a dos dedos, ¿eh? No va a haber manzana que no está rosa, pero bueno. Ahora, con el amigas este que me ha sobrado, está calentito, no sé si a mí bien, lo voy a pintar. Si tuviera mermelada, pues, también. Y ahora vamos a coger las tiras, y le vamos a poner la manzana, así. A la mitad, montándola, un poquito, unas encima de otras. Que se les salga. Ya lo digo, si la manzana es con la roja, quedaría mucho más bonito, más vistoso. Así. Dejando aquí, al final, para que le llegue. Y ahora, doblamos la masa al centro. Y ahora, con cuidado. Bueno, ya tenemos una preciosa, divina. Al modo. Tengo el horno a 200 grados, con aire, de arriba y abajo. Vamos a seguir. Y ya os digo que, que poca manzana, para tanto jale. Bueno. Y se la vamos a ver. Así. iremos ganando manzana cerramos y enrollamos con un cuidadito esto es súper fácil pero fácil de verdad otra rosa bueno me quiero haciendo más rositas y seguimos os pondré una así de más cerquita para que lo veáis bien así que sobresalgo un poquito y la vamos montando un poquito una encima de otra me voy a salir para arriba a su hogas me van a salir tres rosas algo haremos con lo otro y ahora doblamos y ahora giramos y vamos ayudando con las manos que no se salga que no se salga otra rosa vamos a seguir inventando a ver con esto que ha sobrado bueno pues para aprovechar este restillo he cortado un plátano he puesto un minuto con el mismo almíbar y ahora vamos a cerrarlo y bueno vamos a hacer algo para aprovecharlo ya os digo que ha sido así ponerme de golpe y con una manzana pues no es nada necesitaríamos por lo menos tres manzanas pero bueno vamos a hacerlo que esto va a volar igualmente lo ponemos así y ya lo voy a girar así y el plátano ya saldrá mira un pulipán en vez de una rosa pues sale bueno ahora como os decía tengo el horno a 200 grados arriba y abajo con aire las voy a poner las voy a poner y unos 20 minutos y os enseño el resultado bueno pues aquí las tenemos las tuve 20 minutos en el horno lo paré y lo dejé 5 minutitos ya veis que bien se desmolda con el poquito de aceite que hemos puesto estos son los pulipanes de plátano están los apretitos me van a resistir así aquí vamos a poner las rosas así que se han regalado un poquito vamos a ver si tenemos suerte yo creo que vamos a tener suerte ya os digo pero vamos las rosas se han quedado muy bonitas y esa era la idea enseñaros como se hacían las rosas y este y este bueno esto no es ni tulipa ni rosa y tenéis arroz de manzana con los cales que son bien bonitas y le vamos a echar un poquito de azúcar blanco pues para hacerlas más bonitas aquí tenéis las rosas de javre de manzana un postre muy rico y muy bonito un poquito más de cerca y habéis visto lo fácil que es bueno espero que os haya gustado y como siempre hasta la próxima bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadme el dedito para arriba y compartid y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta otra chau chau CC por Antarctica Films Argentina